EL PRÓXIMO PARTICIPANTE ESPERA TOCAR EL CORAZÓN DE LAS CHICAS PARA QUE SE ABRA LA PUERTA Y LOS JUEZES LO ESCUCEN CANTAR. MÁS DE LOS CÁCILES. 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 MI NOMBRE ES JUAL PIMENTEL, TENGO 16 AÑOS Y VIVO EN HESPERIA, CALIFORNIA. YO VIVO CON MI MÁ, MI PAPÁ, MI TREZ HERMANOS, MI ABUELA Y TENGO TRES PERROS. MIS HERMANOS Y YO SOMOS 4 CHICOS QUE NOS LLEVAMOS MUY BIEN. SOMOS MUY UNIDOS. ME GUSTA ESTAR CON ELLOS. NOS GUSTA LOS DEPORTES Y SIEMPRE HACEMOS COSAS MUY DEBERTIDAS. Y ASÍ ES COMO MÍ EMIGINO, LA BANDA, CON OTROS CHICOS QUE PODÍAN SER COMO MIS HERMANOS. MI ABUELO FALLECIÓ EN EL MES ENERO. ÉL ERA MI INSPIRACIÓN Y SIEMPRE ME ANIMÓ A QUE YO CANTAR. MI ABUELA SIEMPRE ESTÁ ALLÍ POR NOSOTROS Y ES COMO UNA SEGUNA MAMÁ. EN LA CENA DE HOY LE VOY A DAR UNA SORPRESA A MI ABUELA. TENGO QUE CANTAR UNA CANCÓN EN SALVICIONES DE LA BANDA. Y DECIDÍ QUE VOY A CANTAR LA CANCÓN SIN OVEJAS EN EL HONOR DE MI ABUELO Y USTED TAMBÉN. QUIERO SER PARTE DE LA BANDA PORQUE ME GUSTARÍA COMPARTIR MI TALENTO CON TODO EL MUNDO. PORQUE ME GUSTARÍA COMPARTIR. YO LO VOY A DAR TODO EN LA AUDIÓN. LA BANDA ME ESPERA. AL SIGUIENTE CHICO YO LE DIJE QUE NO ENTRARAS A QUE ESCUCHAR UNA BUYA DE TODOS USTEDES. ASÍ QUE CHICAS, UNA BUYA. BIENVENIDO. CUÉNTANOS COMO TE LLAMAS, DE DONDE VIENES. TIENE CARA DE BUENA GENTE, VERDAD. MI NOMBRE ES JOEL PIMENTEL, VENGO DE ESPERA, CALIFORNIA. ESO. SÉ QUE ERES MEXICANO. SÍ, SÍ. ESPERENME, ESPERENME, TRANQUILAS. TE VOY A DECIR UNA COSA. NECESITAS MÁS DE UN 75% PARA PODER VER A LOS JUECES. VAMOS A SABERLO EN ESTE MOMENTO, CHICAS, SAQUEN SUS TELÉFONOS, PORQUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO, LA DECISIÓN ESTÁ EN SUS MANOS. A VOTAR. SÍ, 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 SÍ. ESPERANZA, ADELANTE. VEN, 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 VEN AQUí. DE DONDE SON ORIGINARIOS TUS PADRES. SOY DE ESPERANZA, Y MI PAPÁ Y MAMÁ SON DE GUADRAJARA, MÉXICO. ¡CALISCO! BUENO, JOEL, QUÉ NOSOTROS QUÉ NOS QUIERES CANTAR HOY? PUES, YO VOY A CANTAR UNA CANCÓN QUE ME ENSEÑÓ MI ABUELO HACE COMO 5 AÑOS, Y AHORITA LA QUIERO RENDIR UN HOMENAJE A ÉL. CÁNTANOSLA Y MUCHA SUERTE Y TRANQUILO Y DISFRÚTALA, ¿VAL? VEN, LA MÚSICA. VEN GRAND諾 MONO signature VEN, LA CAPTA LA RADI GIA CORTA I GIA CORTA CÁNTANOSLA suntem ¿Por qué no tratamos de escuchar su voz en una otra canción? ¿Vas a cantar algo de acapella aquí? Algo más como moderno, de reciente. Toma, ¿quién es un poquito de agua? Sí, por favor. Está bueno. Gracias. De nada. Para escucharte, digamos, con un tema más reciente, ¿Qué escuchas cuando estás en casa? Escucho mucho de Ed Sheeran y... Ok, cántame una de Ed Sheeran. Me puede cantar la intro de Icy Fire. Ok, sí. Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's soul And should the sky be filled with fire and smoke Keep watching over Duran's eye Me uno a las chicas que te están aplaudiendo. ¿Ves cómo es importante elegir el tema justo cuando vienes? Eh... Vamos a votar. ¿Qué te parece? Venga, la audición es tú, la audición. ¿Yo? Aunque la audición no fue perfecta, al final lo fue. Cantaste muy bien y para mí es un sí. Bueno, pues, a mí me faltó un poco, me faltó un poco de historia, de que contaras la historia. Habría que trabajar muchísimo en varios detalles. Para mí es un no. Para mí es un no. Alejandro. Alejandro. Yo... Yo quiero tener Guadalajara representada aquí como se... Sí. Bienvenido a la banda. Gracias. 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 Viva que la quiera. 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 Que lindo. Tiene una cara espantosa y canta bien. Me siento emocionado, contento. Una gran oportunidad que ellos me han brindado. Vamos a ver quiénes no. Todos ustedes tienen el don, pero no todos tienen el talento para estar dentro de la banda. Ahora, los chicos que nombremos, por favor, colóquense de este lado del escenario. Vamos a formar una tercera banda. El primer nombre es... Próspero Pérez. O Elfín Lintero. José Antonio Monroy. Jaime Cruz. Bayer Monero. Ahora, un paso muy importante en esta competencia. Nosotros queremos ver cómo ustedes se comportan en un escenario como banda. Ser parte de una banda significa trabajar en equipo. Entonces, si uno falla, toda la banda va a fallar. Hoy vamos a examinar a cada banda, pero quiero recordarles que es muy importante vamos a examinar a cada uno de ustedes individualmente. Así que llega el momento de la verdad. Buena suerte a todos. Buena suerte. Es momento de presentar a los integrantes de la segunda banda. Ellos nos cantarán Stop and a Feeling de Prince Royce. Ellos son... Jaime Cruz. Yo pasé bullying. Hay gente que no quieren que tú seas más que ellos. José Antonio Monroy. Como tú cantas, nadie te puede quitar ese momento. Joel Pimentel. Yo quiero ser parte de la banda porque me gustaría compartir mi talento con todo el mundo. Mikey Moreno. Si una persona de cortada dice que ama algo, es en serio. Yo amo la música. Próspero Pérez. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente banda. Ellos son... José Antonio Monroy. Joel Pimentel. Miki Moreno. Y Próspero Pérez. Ellos nos cantan Stop and a Feeling. Y Próspero Pimentel. Miki Moreno. Miki Moreno. Miki Moreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para uno de los jueces la presentación de la banda no fue de su agrado. A mí no me gustó, la verdad. El futuro de esta banda de continuar en la competencia ahora está en manos de las fans. ¿Será alguno de ellos un integrante del próximo fenómeno de la música latina? Pronto lo sabremos. Solo continuarán cuatro felicitaciones para Aaron Bodden y Joel Pimentel. Los líderes tendrán que elegir uno a uno a los cuatro integrantes que quieren tener en su banda. Elige tu último compañero. Joel. Perfecto, tenemos cuatro bandas y los dejamos con el grupo de expertos que los llevarán al próximo nivel. Ahora veamos a la última banda. Liderada por Johan Vera. Con Joshua Grox, Joel Pimentel, Joandri Cabrera y Richard Camacho. Su canción es Aquí estoy yo. Todo el mundo tiene su parte a donde puede brillar. Es más una unión que una dictadura. Todos tenemos unidad, humildad también y nos queremos mucho. El mismo amor por la música y todos queremos cumplir nuestros sueños. Tiene que dejar su ego afuera para ser parte del grupo porque la canción es más grande. Encontrar la armonía entre ellos para sonar como un grupo es la meta de Johan, el líder de esta banda. Yo siendo líder, aún así pues igual no quiero como mandar, voy a dejar que cada uno haga lo que hace porque son muy buenos en lo que hacen. Estamos aquí juntos por algo y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar el day by day. Creo que nos vamos a llevar muy bien con este grupo de chicos muy talentosos y estoy orgulloso de mi banda. Bueno muchachos, yo creo que estamos listos. Luego de ensayar la canción, los chicos entran al estudio de grabación y es ahí donde encuentran algunas dificultades. Podemos probar cómo te sentirías hacerlo una octava abajo eso. Como yo tengo menos experiencia con cantar, no sé cómo hacer harmonies y todas esas cosas. Confía en mí. La canción está lista, pero el tiempo sigue corriendo y aún tienen que aprenderse la coreografía. Un, dos, tres. Nos están dando la oportunidad de hacer un video muy muy grande y hay que aprovecharlo 100%. Vamos a filmar en un aeropuerto. Vamos a estar en una pista, va a haber un helicóptero envuelto. ¡Wow! Entonces, en ese sentido, van a tener unos recursos y unos elementos al frente de la cámara que hay artistas establecidos que no han tenido en su trayectoria. Después que se aprendieron la coreografía, para quitarse un poco los nervios, bromearon durante la prueba de vestuario. ¡Wow! No sé cómo esto va a pegar con el aeropuerto y todo esto, pero sí me parece que pega bien con el baile que estamos haciendo. Para todas las que nos siguen, les queremos mandar un super beso, un abrazo inmenso. Nada, por favor, apóyennos en lo que venga. Esta banda llega al set de grabación y Johan, el líder del grupo, muestra los recursos que serán utilizados en la grabación del video de su canción. Hola a todos, soy Johan Vera y miren, acá estamos en el set de grabación para Aquí Soy Yo. Miren, vengan, los voy a llevar al helicóptero. Ese es el helicóptero. Ahí tengo a mis otros miembros de la banda, vamos a acercarnos. No, estamos vivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy cuidado con la banda, o sea, no voy a llevar al helicóptero hasta el final de la grabación. Cada día más yo aprendo mucho, mucho de cada uno de estos chicos. Cayó la noche. Es el momento de grabar las primeras escenas del video musical. Los jueces ya están en el set. No se quieren perder ni un solo detalle de la grabación. Bueno, estamos en la filmación del último video. Aquí vamos. Creo que acá hay algo muy especial. Espero que los jueces, que el público, que ustedes niñas, ustedes familias, mamás, todo el mundo en la casa vea, que se acaba de crear un monstruo. Cuidado. Richard le recordó a Alejandro Sanz que le dio un no en las audiciones. Alejandro Sanz que le dijo que no a mí. Y Alejandro Sanz que le dijo que no a mí. Entonces, estoy un poco triste. No, pero bueno, oíme, mira lo que acabas de decir. Sí, por eso es que ahora estoy... Ahora tú le hiciste ver a él que estaba equivocado. Exactamente. Para eso estás aquí, para demostrar que es igual. Claro que sí. No, no estás para eso. Estás para hacer lo tuyo. Para hacer lo de nosotros. Claro. De todas las bandas que he visto, probablemente la que más clase tiene. Y luego ellos están muy contentos con su líder. Que esto también significa que lo está haciendo bien. O sea, que se gana el respeto. A un líder se le respeta, no se le teme. Yo al principio con Johan tenía un poquito de como miedo que su actitud no me hubiera convencido hasta el fondo. La verdad es que ha formado una banda que sinceramente no creo que tenga ningún defecto. Y a mí no me quedó más que entrar al set y dejarles saber que estaban muy orgullosos de lo que estaban haciendo. Y que ellos se deben sentir muy orgullosos de lo que han logrado. Míralo, míralo, míralo acá. Enseguida llega Johan Vera junto a su banda con el tema Aquí estoy yo. Estos últimos días hemos estado trabajando en algo muy especial. La verdad que ha sido como la mejor experiencia de mi vida. Y en verdad espero que lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho les guste muchísimo. Como nos gustó a nosotros grabarlo. La canción es... ¿Será que les damos una... ¿Un cantito, un poquito? ¿Un poquito? ¿Para que sepan cuál es? A ver. Para ustedes, gracias. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo como un beso quemándome tus labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. Viva el sol. Que un estrella azul. Viajes a ti y te enamores solo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Abriéndote en mi corazón. Y llenando tu falta de amor. Cerrándole el paso al dolor. Diędzy william에 van a atacar. No te echas. No te echas. Yo te cuidaré. Solo acérdame. Aquí estoy yo. Abriéndote en mi corazón. Llenando tu falta de amor. Cerrando el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo sentarme Muy feliz, la verdad Creo que el baile, cómo manejábamos la cámara El tema del video, la ropa, creo que funcionó perfecto Mejor baile y creo que el video ha sido como que el mejor Como que lo han hecho mejor, demasiado bueno, de verdad Lo mejor del video fue que la gente se conectó con nosotros Y comenzaron a cantar la canción Y eso era lo que nosotros queríamos Llevar nuestro mensaje, que la gente se conectara con nosotros La banda ganadora del reto del video musical es La banda de Johan Vera con el tema Aquí estoy yo Felicidades chicos Johan, Johandri, Joel, Joshua y Richard Hoy llega el escenario Joel Pimentel Con la esperanza de realizar su sueño Me siento nervioso y también emocionado Joel es un muy buen chico Es el más seguro que he visto La canción que voy a cantar es Just The Way You Are De Bruno Mars Y sí me gusta Me siento cómodo con la canción Y le voy a dar todo lo que yo pueda That first line has to be powerful, convincing Estoy aquí, llegué and I'm here to stay Por eso pregunté si el sonido estaba bien Porque no sabía si era cuestión de sonido Que te estabas encontrando Tú déjanos saber qué es lo que necesitas en Will Fitzgerald Estaba cantando sin un buen sonido Por eso yo le dije Joel, si necesitas más volumen de tu voz, adelante Estoy nervioso porque ahorita hay mucho, mucho talento Y los jueces van a estar muy atentos Ojalá que soy uno de los doce Bueno, órale, entonces vamos Órale Oh, her eyes, her eyes make the stars look like they're not shining Her hair, her hair falls perfectly without her trying And she's so beautiful And I tell her every day Yeah, I know, I know When I compliment her, she won't believe me It's so, it's so Instead I think that she don't see what I see But every time I ask her, do I look okay? I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause girl, you're amazing Cause girl, you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are When I see your face There's not a thing that I would change Cause girl, you're amazing Just the way you are When I see my face Interpretación no fue la mejor. Joel es el primero en saber lo que le espera. Para mí estar en esta banda es muy importante, es mi vida. La pasión por la música que yo tengo es algo que nadie me puede quitar. Esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Quiero seguir luchando por ese sueño. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué honor! ¡No, para mí un placer! ¡Qué honor! ¡Qué placer! ¡Cómo estás! ¡Gracias! 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 ¿Te gustó, mamá? Sí. ¿Entendemos aquí? Sí. Perfecto. Pues mira, Joel, quería venir a tu casa a dejarte saber exactamente cuál es la decisión que hemos tomado los jueces. Tú sabes que yo en la audición te dije que no. La primera canción que decidiste cantar no era la más acertada. En el video pienso yo que es uno de los mejores videos que se han filmado, pero yo siento que tú pudiste haber dado mucho más. Pero después hablo con los demás integrantes y todo el mundo dice que trabajas muy bien en equipo, que eres muy enfocado, que eres luchador. Pero después vamos un momento y pasamos por una realidad que no te ayuda y es el español. Sabes que esto es una banda latina. Y para mí es sumamente importante que cada miembro de la banda esté muy orgulloso de su herencia latina. Porque van a representar toda una comunidad en todas partes del mundo. Si no lo hago a los dos, siempre voy a luchar por mis sueños y no me voy a dar por vencido. Pues la decisión que Alejandro, Laura y yo hemos tomado... ...es que sigas en la competencia. Vas a ir a las ganas en vivo. Gracias. Ya está lista la segunda banda de la noche. Christopher, Joel, Sebastián y Eric cantarán El Perdón de Nicky Jam. Pero antes, vamos a ver qué tal les fue en sus ensayos. Es la primera vez que nosotros nos presentamos juntos y, bueno, pues, pienso que lo estamos haciendo bastante bien para hacer la primera vez. Es que yo sin ti y tú sin mí. Man, that's perfect. Creo que la confianza es como el key. La coreografía es más dramatizada que cualquier otra cosa y yo no soy bueno como que dramatizando canciones. Me dijeron que como yo era cubano, tenía esa cosita así, entonces que no podía hacer eso, que tenía que seguir con la coreografía y no empezara. O sea, yo digo que esta es la banda que mejor baila. Espero que todo salga hoy. Por eso vengo a decirte. Pero se vele, se vele, se vele, se vele, se vele. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, no sabe cómo es todo su ritmo, esto te lo tengo que decir. Cuántame, no te voy a decir. Cuántame, no te voy a parar de perder. Que será que te llevo a la luna, yo no sé pasarlo así. Te estaba buscando, por las calles gritando, estoy vesto matando. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en nuestra soledad, yo sin tu padre no aprobó esa relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Estaba buscando, con las calles gritando, eso no está matando, oh no Estaba buscando, con las calles gritando, como un trozo tomando, oh no Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Estas sonrisas bonitas que tienen todos los cuatro, me ha encantado escucharlos Algunos con pequeños erroritos de baile, de movimientos, acuérdense que estamos formando una banda y no un grupo de solistas Pero a mí me ha gustado mucho Gracias Mira, Sebastián, yo creo, estoy loco por verte tocar la guitarra en un escenario, honestamente Te vi... Eso da, eso da Me gustaría Pero de todas maneras, sentí que te me desenfocaste un poquito en esta presentación Sorry Y nada, lo que pasa es que en este momento de la carrera tenemos que estar en todo momento en la presentación Tenemos que estar prendidos, tenemos que estar enfocados y tenemos que estar entregados Y Eric Bryan, mucho, mucho, muy bien Muchas gracias Ya hablaremos Este, bueno, felicitaros, yo sé que además este es un momento así muy emotivo para todos Es un primer show en vivo Creo que hay cosas que corregir todavía Pero me gusta la energía que tenéis encima del escenario Así que... Con la canción Icy Fire, le toca el turno a mi paisano Joel Pimentel Yo empecé la música por mi abuelo, aunque aquí no está ahorita conmigo y con mi familia Sé que está muy orgulloso lo que yo he hecho en la banda Es para ti, puede tu vida cambiar Mi abuela y mi abuelo vinieron aquí en los Estados Unidos para darnos un futuro mejor Estoy muy orgulloso de ser mexicano Joel trabaja muy bien en equipo Es un chico perfecto para un boy band, aunque tiene que mejorar su voz Sé que todavía necesito practicar las armonías Pero le voy a dar todo para estar en los tops and go El problema con Joel es que no sabe nunca qué va a ocurrir Tiene una voz bonita, pero tiene que aprender a controlarla En esa competencia no se trata de ser perfecto Sino de ir mejorando día a día Esto es mi sueño y voy a luchar por él Joel Pimentel Joel Pimentel ¡Gracias! ¡Gracias! EN ACAPELLA. ANGEL. ¡MUELIPUITA! EN CUALQUIER PARTE ESTÁ TU ABUELO DEBE ESTAR MUY CONTENTO DE VERTE, DE ESCUCHARTE, NO? TODA LA PARTE DE I SEE FIRE, ESA PARTE DEBE SER UN POQUITO MÁS CONTROLADA. CREO QUE TU FUISTE UN POCO NERVIOSO PORQUE CUANDO ME LA CANTASTE Y TE SALVASTE, PUES... EN LAS AUDICIONES, EN LAS AUDICIONES FUISTE MARAVILLOSO. ENTONCES CREO QUE FUISTE SOLAMENTE NERVIOSO. PERO, ¡AY! VIVO MÉXICO, TE AMO, MÉXICO, CHA, ¿DÓNDE ESTÁS? PUS, NADA, MIRA, HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO, HAY QUE SEGUIR ENFOCADO, HAY QUE SEGUIR CON LOS PIES BIEN PUESTOS EN LA TIERRA Y RECIBIR TODA ESA INFORMACIÓN QUE ESTÁN DANDO TODOS LOS PROFESIONALES DE LA MÚSICA, DEL BAILE, DEL CANTO, PARA QUE SIGAN MUCHO TIEMPO EN ESTO. YA ME TENGO QUE CALLAR. BUENO, YO TE QUIERO DECIR TENGO UNA COSA QUE PRIMERO ME CONMUEVE MUCHO VERTE AÍ CON TU FAMILIA Y ESO ES MUY BONITO, EL CONCEPTO DE FAMILIA, LA ESENCIA DE LA FAMILIA, PERO ADEMÁS TE HE VISTO, EN AFINACIÓN HA SIDO ALGUNOS PROBLEMAS, PERO EN GENERAL HA SIDO MUCHA FUERZA Y VEO QUE HAY SUPERACIÓN AÍ, ESO ME GUSTA. NEVOS SUERTE SÍ, LA SEMANA PASADA NUESTROS JUÉCES FORMARON UNA BANDA CON JOEL, JOANDRI, SEBASTIÁN Y RICHARDS. PARA QUE ABRIERAN EL PROGRAMA, ELLOS NOS VAN A CANTAR jewelry, Y AQUÍ TENEMOS UN POQUITO DE SUS ENSAYOS. Los que hemos escogido para que abran el próximo show son Richard, Sebastián, Joe André, Joel. Se siente súper cool, en verdad es una felicidad bien brutal porque yo nunca había ganado nada en los middle rounds. Cuando dijeron mi nombre no me lo creía porque I wasn't confident como hice. Era un sueño. Para nosotros es a blessing porque luchamos mucho para llegar a este lugar. Yo no supe cómo hice en mi performance, yo no sé si hice mal o bien. Cuando dijeron mi nombre, ok, y estaba súper feliz. La manera en que cantaron fue espectacular. Ustedes saben que ustedes tienen una gran responsabilidad como grupo que tienes de abrir este show. Para mí esta canción va a ser muy espectacular, va a ser una presentación como debe de ser. Esa presión que nosotros tenemos para poder quedar bien con los jueces y si nos hacemos bien es como que quedar mal con ellos y no queremos eso para nada. Tenemos a todos los bailarines, tenemos luces, tenemos staging, este opening va a estar demasiado brutal, créeme que sí. Ho, 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 ho. Hola, Amanda. What's up, Amanda? Yeah, yeah, ella se suelta en toda que me gana el bailar No importa que el amor está loca conmigo y me dice Do you need me? Do you make me mad? Do I make you feel like cheating? No, not really Cause oh, I think that I found myself a cheerleader She is always my dad when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She's always my dad when I need her She's a girl so I can feel a little better Yeah, yeah, ella se suelta en verdad Tiene gana el bailar No importa quien la mire está loca conmigo y me dice Do you need me? Do you think I'm princess? Do I make you feel like cheating? No, not really Cause oh, I think that I found myself a cheerleader She is always my dad when I need her Oh, I, oh, I, yeah Oh, I, oh, I, yeah Oh, I, oh, oh, I, yeah Oh, I, oh, I, yeah Do you need me? Do you think I'm princess? Do I make you feel like cheating? No, not really Cause oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader Bueno, ¿verdad? ¿Cómo estáis? ¿Os ha gustado lo que habéis hecho? Sí Bueno, me alegro mucho Aunque le hayáis hecho ojitos a ella Yo hoy habéis visto una falta de conexión entre vosotros grande, la verdad Mira que dentro de los cuatro hay algunos que son mis favoritos Pero hoy os he visto un poquito Me faltaba conexión entre vosotros Oye, yo me sentí un poco cheerleader, ¿ok? Y me siento como Oh, 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 me gusta esta banda Entonces, sí, creo que hay algunos pequeños errores que pueden arreglarse Pero... Ajá Sí me sentí muy cheerleader Gracias Pues mira, yo creo que estuvo bien Yo creo que estuvo bien, no creo que estuvo fantástico Pero estuvo bien Entonces, yo creo que es cuestión de que empecemos O no que empecemos Que sigamos trabajando fuerte En el enfoque Volvemos a lo mismo Conectar, conectar no solamente con el público Pero con las emociones Y hacer una historia Es una canción fácil Una canción que es éxito en este momento Pero hay que seguir trabajando Hay que seguir luchando Venga Sebastián, pórtate bien Aquí tenemos juntos ya a los 12 finalistas La semana pasada Al terminar nuestro primer programa en vivo Las líneas de votación se abrieron durante 24 horas Para que el país entero votara por sus favoritos Muchas gracias por estar tan pendientes de nosotros Como nosotros lo estamos de ustedes En mis manos tengo ya los resultados Los primeros nueve que mencione Estarán a salvo esta noche Y los voy a decir sin importar el orden Ay, mucha suerte, chicos Ahora sí Llegó el momento de revelar los resultados Sueño de seguir en la competencia También es para... Para ti, Joel El último finalista en este escenario Canta el éxito Dreaming of You De la siempre recordada Selena Él es Joel Pimentel Al terminar mi actuación Me sentí un poco decepcionado Hubo problemas Y no me escuchaba No tengo experiencia en los escenarios Y eso me desconcentró Voy a escuchar los consejos de mis profesores Voy a trabajar Y voy a aprender todo lo que pueda Ahora estamos aprendiendo melodía Aquí en la banda Es la primera vez Que estoy trabajando con profesionales Joel es uno de los chicos Que más trabaja en la banda De los más enfocados Y me alegro muchísimo Porque si hay algo que tú necesitas En el mundo artístico Tengo ese enfoque Y mucha disciplina Esa semana voy a cantar una canción de Selena Que se llama Dreaming of You Le toca quizás la canción más difícil de la noche Selena es una leyenda para los mexicanos en los Estados Unidos Y no quiero decepcionar a nadie Voy a hacer una versión diferente Pero creo que los van a gustar Joel Vimentel Late at night When all the world Is sleeping I stay up and think of you And I wish on a star That somewhere you are Thinking of me too Cause I'm dreaming Of you tonight Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming about you I just wanna hold you close But so far But so far But so far All I have are dreams Of you So I wait for the day And the courage to say And the courage to say And the courage to say How much I love you Yes I do Cause I'm dreaming Of you tonight Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be And here in my room Dreaming about you and me And there's no Yes I do Well, Joel Well, Joel, este... Un bonito homenaje a Selena A la que todos echamos de menos Y... Y la llevamos en el corazón Así que, bueno... Viva México, Canico ¡Bravo! Yo te lo agradezco mucho por haber intentado cantarlo verdaderamente con el corazón porque Selena se merece un homenaje así y tu corazón y tu voz mexicana sí le dieron un homenaje. Muchos aplausos. No solamente la comunidad mexicana en este país, pero todo el mundo está muy contento. Lo que hiciste fue muy bonito, muy sutil, muy dulce y estabas en contacto. Eso es muy importante. Bravo, sí, bravo Ricky, bravo. Muy fuerte el aplauso para mi paisano, Joel. Y mental, muy buen trabajo. Muchas gracias, por favor. Pasa con tus compañeros. Jaime, Christopher, Joandri y Joel nos traen Sígueme y te sigo, canción nominada este año en el Latin Grammy como Mejor Interpretación Urbana. La canción que nos tocó es Sígueme y te sigo de Daddy Yankee. Sígueme y te sigo, mami, y pa' la rumba es que nos vamos. La canción me parece súper chévere. Todos tenemos una parte para lucir y harmonizamos y tenemos unas sorpresitas por ahí que va a ser una locura. Next rap was Joandri. Yo andri, rapiando. Tú eres cubano, vas a salir el cubano ahora. Tengo miedo, la verdad, pero pienso que si practico mucho lo puedo hacer. Lo que hicimos, madurísima, en verdad, en verdad que está. No, no, no digas que está, di, en verdad está. Me dijeron que no hay mal que por ven, no venga, no. La harmonía está perfecta, pero la actitud falta. Como yo, Andri, va a rapear esta semana, hemos decidido como banda, cambiarle un poquito el look para que se vea un poquito más rapero, para que se meta en el personaje. ¿Te sientes más rapero? No, me gusta más esto. Esto no va a existir en todo el mundo, ¿ok? Demasiado. Las cosas tienen que ser con brillo. Sí. ¿Sí te gusta eso? Pero ¿cuántas cosas más le van a poner encima? Daddy Enki, me has inspirado. Gracias. Kate, Kate, Kate. Sígueme que sigo, mami, para la lombra que nos vamos. Bailando nos olvidamos, del mal amor que nos han causado. Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, empezaron que damos, nos íbamos a morir. Va a sacarme el sufrimiento del pecho, hay que bailar al nombre del despecho. Vaya, no vuelvo, hasta si me la regala la devuelvo. Man, esta noche me resuelvo y le resuelvo. La vengüenza de los dos, mano arriba se ha pasado de vivir y adiós. Lo que, lo que, lo que está bueno. No hace falta, falta. Vamos allá. Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta. Sígueme y te sigo, mami, para la lombra que nos vamos. Bailando nos olvidamos, del mal amor que nos han causado. Sígueme y te sigo, mami, para la lombra que nos vamos. Bailando nos desquitamos, del mal amor que nos han causado. Lo que, 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 lo que fue, no hace falta, falta. ME DIJERON QUE... NO HAY MAL QUE TOR BIEN NO VENGA, NO. NO HAY TIEMPO QUE NO SE TENGA. PÉGATE, VEN, VEN, VEN. PA' CASA, VEN, VEN. TENGO LA MEDICINA PA' PONERTE. VEN, VEN. LOQUISIMA, DURIISIMA, PENSAS QUE TAS RUQUISIMA, TU MIRAL DE ASESINA, DICE QUE SOY TU VÍCTIMA. BABY, HÁGAME ENLOQUECER, NOS PERDIMOS EN EL CAMINO DEL PLACER. SIGUEME Y TE SIGUEMAN Y PA' LA LUPE QUE NOS VAMOS, BAILANDO NOS DESQUITAMOS DEL MAL AMOR QUE NOS HAN CAUSADO. Y BIEN, TE SIGUEMAN Y PA' LA RUMPA QUE NOS VAMOS, BAILANDO NOS DESQUITAMOS DEL MAL AMOR QUE NOS HAN CAUSADO. OH. BAILANDO NO DESQUITAMOS. DEL MAL AMOR QUE NOS HAN CAUSADO. BAILANDO NO DESQUITAMOS. EH. EL MAL AMOR QUE NOS HAN CAUSADO. EN LA BANDA, SÍ. EL MAL AMOR QUE NOS HAN CAUSADO. MUY BIEN. MUY BIEN, CHICOS. ME GUSTA VERLE JUNTO, ME GUSTA VERLE CON ESA ENERGÍA. SABEN QUE ALGUNOS DE USTEDES SON MIS FAVORITOS, ASÍ QUE ESPERO QUE SIGAN DÁNDONOS MOMENTOS COMO ESTE. LA ALEGRÍA. BRAVO, ALEJANDRO. MUY BIEN. YO DIGO UNA SORPRESA, CHICAS, ESTA NOCHE, PORQUE TENEMOS JOANDRI REPANDO. JAIME, TÚ TAMBIÉN HAS HECHO UN MUY BUEN RAPERO. Y TAMBIÉN LAS HARMONÍAS. MUY BIEN, JAIME. LA BANDA ME HA GUSTADO MUCHO. MEJOR ESTA QUE LA DE ANTES POR EL MOMENTO. FELICIDAD. YO POR ACTITUD, PRESENCIA, POR LA ACTITUD, POR LA PRESENCIA Y POR EL CONTROL, YO CREO QUE JAIME SE LLEVÓ LA PRESENTACIÓN. JAIME, FELICIDAD. MUY BIEN. NO, HOMBRE, YO CON ESTOS COMENTARIOS ESTARÍA FELIZ. ASÍ QUE, CHICOS, MUY, MUY BUEN TRABAJO. ESTAMOS VIENDO YA A NUESTROS 11 FINALISTAS. LA SEMANA PASADA, DESPUÉS DE TODAS LAS PRESENTACIONES INDIVIDUALES, SE ABRIERON LAS LÍNEAS DE VOTACIÓN DURANTE 24 HORAS PARA QUE TODO EL PAÍS VOTARA POR SUS FAVORITOS. LES CUENTO QUE LA CANTIDAD DE VOTOS QUE RECIBIMOS FUE IMPRESIONANTE. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PARTICIPAR Y GARANTIZAR QUE ÉSTA SEA SU BANDA. AHORA, LLEGÓ EL MOMENTO DE REVELAR LOS RESULTADOS. VOY A COMENZAR CON LOS NOMBRES DE LOS OCHO QUE ESTÁN A SALVO Y RECUERDEN QUE NO LOS VOY A LLAMAR EN ALGÚN ORDEN ESPECÍFICO. BUENO, VAMOS A EMPEZAR. LOS DOS PRIMEROS CHICOS QUE ESTÁN SALVADOS SON... CRISTOPER. Y TU JOEL. ESCUCHAMOS CON EL TEMA STAND BY ME A JOEL PIMENTEL. HABER RENDIR UN HOMENAJE A CELINA FUE MUY ESPECIAL PARA MÍ. FUE UN GRAN HONOR. LO QUE HICISTE FUE MUY BONITO, MUY SUTIL, MUY DULCE. CUANDO ESTOY EN EL ESCENARIO ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD Y ME SIENTO TAN FELIZ ESTAR AHÍ. MUCHO. SIEMPRE QUERÍA ESTAR EN UN SHOW COMO ESTE, PERO NUNCA PENSÉ QUE IBA A LLEGAR TAN LECOS EN LA COMPETENCIÓN. ESTÁS MEJORANDO MUCHO. DESDE LA PRIMERA VEZ QUE YO TE CONOCÍ HASTA AHORA, ES LIKE WOW, MAN. ESTOY CONTENTO QUE MI ESCUERZO ESTÁ NOTANDO Y TAMBIÉN ESTÁN HABIENDO LOS FUECES Y EL PÚBLICO. ESCUELO. 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 ESTÁN JALANDO Y PUES UNA ME DIJO DAME UN BESO EN EL CACHETE. YO DIJE OK. Y LUEGO ME DIO UN BESO EN MI LABIO. ESTOY MUY ARADECIDO POR ESE MOMENTO, POR TODOS LAS FANS QUE FUERON AHÍ POR NOSOTROS Y MUCHAS GRACIAS. JOEL PIMENTEL. V hani. EN EL VEuto VOLTA DÉC attention LOS MCDONAURANJA, EN EL VEuto VAR Petit, CLAS LOS MODIMOS EN MI DE HILLips. NO мне ASUSTARÉón SI SINGER Remote Va a mí, oh, oh, estrella, va a mí, oh, estrella Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o vención caiga No voy a preocuparme porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, oh, no, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí Staying by me, oh, stayin' by me Oh, stayin' by me, oh, stayin' by me Junto a mí ¡Felicidades también, eh! A mí me hace desgracia verte con esa actitud y con las cejitas así para arriba, siempre como preguntando algo, no sé, pero felicidades y gracias por el ratito. Yo creo que de los votos más acertados que ha dado el público te lo ha dado a ti y por eso estás aquí Eva, así que felicidades. Gracias. Yo pienso que definitivamente, pues, tú eres un poco, mucho la banda. Y sí, qué chulada de mi paisano. Un orgullo, la verdad que sí. Oye, ¿qué se siente que los jueces te hablen así? Estoy muy agradecido, esto es una gran bendición. Muchas gracias a todos que me apoyan. A todas las fans, porque ya vimos que le rogaron un beso, eh, condenadona. Se pasan, sí, Joel, te gusta tanto como a mí. Prepárate para apoyarlo con tu voto una vez que terminen todas las presentaciones de la noche. Mucha suerte, Joel. Yo, Andrea, Jaime, Christopher, Joel y Eric interpretan el éxito de Justin Bieber, What Do You Mean. Pero antes, vamos a ver qué tal terminó la competencia entre ellos. La próxima prueba es mirarse a los ojos sin reír. El primero que se críe, mierda. Va. Ok. Ok, no, serio, serio. Porque si lo haces, lo haces, lo haces. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahora, el próximo reto es el baile. ¡Ya saca a los cubanos aquí dentro de mí! ¡No lo van a ganar, pero vamos a ganar! ¡Abajo, vamos! ¡Ey! 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 No, no понадобitas, mitad y mitad. ¡ went your face on! ¡Ey! 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 ¡Hek! ¡Ey! 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 When you nod your head yes, but you want to say no What do you mean? You don't want me to move, but you tell me to go What do you mean? Oh, what do you mean? Start to running out of time What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind What do you mean? You're so indecisible what I'm saying Trying to catch the beat, make up your mind No sé si estás triste o por favor Ya no quiero vernos terminar Because you want to go to the end Then you want to turn around Want to hug you all day, having you all night First you're up, then you're down And then between I really want to know What do you mean? Oh, oh, oh When you nod your head yes, but you want to say no What do you mean? Hey, yeah When you don't want me to move, but you tell me to go What do you mean? I want to know Oh, 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 oh What do you mean? Girl, said you're running out of time What do you mean? Oh, 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 oh What do you mean? Better make up your mind What do you mean? LA MÚSICA DE LA MÚSICA. BUENO, EVIDENTEMENTE HOY QUE ES EL DÍA DE LA MÚSICA. NO HABÍS HECHO UN GRAN FAVOR. PERO LAS ARMONÍAS YO CREO QUE NO HAN ESTADO MUY CORRECTAS. ESO ES LA VERDAD. DIGO QUE EN EL DÍA DE LA MÚSICA NO HABÍS HECHO UN GRAN FAVOR A LA MÚSICA HOY. SÍURIES INTENTÁNDOLO PORQUE PARA ESO ESTAMOS ACÍ. YO CREO QUE A NIVEL DE UNIÓN DE BANDA SE ESCUCHA LA AMISTAD Y ESO ES MUY BONITO PARA VER. SE ESCUCHA LA AMISTAD Y SE DICE EN ITALIA QUITAR. NO SE DICE EN ITALIA. SE SIENTE EN AMISTAD. SE HA VISTO MUY BIEN QUE SON SON AMIGOS. MUY BIEN. Y, PUES, TIENEN QUE TRABAJAR EN LAS CERMONÍAS PORQUE REALMENTE ALGUNAS DESAFINACIONES NO SON JUSTIFICABLES TAMBIÉN. YO NECESITABA ENERGÍA. LA ENERGÍA QUE ME DIERON LOSOTROS INTEGRANTES EN LA OTRA BANDA ERA MUY PODEROSA Y ESO LO QUE LE FALTÓ EN ESTA. COORDINACIÓN, MÁS QUE NADA. LES DESEO LO MEJOR. AHÍ ESTÁN VIENDO SOBRE EL ESCENARIO A LOS 10 FINALISTAS. LA SEMANA PASADA, DESPUÉS DE QUE TODOS LOS CHICOS SE PRESENTARAN COMO SOLISTAS, ABRIMOS LAS LÍNEAS DE VOTACIÓN DURANTE 24 HORAS PARA QUE USTEDES DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS VOTARAN POR SUS FAVORITOS. LLEGÓ EL MOMENTO DE REVELAR QUIÉNES SON LOS 7 QUE USTEDES SALVARON. CHICOS, RECUERDEN QUE EL ORDEN EN QUE LOS LLAMEN NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON LOS VOTOS QUE RECIBIERON. EL PÚBLICO EN CASA VOTÓ. PARA QUE SIGAN EN LA BANDA ENCANÓN. JOEL. JOEL PIMENTEL. LA CANCÓN QUE ME HA TOCADO ES FOTOGRAF DE ED SHEREN Y ME ENCANTA PORQUE ED SHEREN ES MI EL PASO SEAN MUY CONTUNDENTES. ESTA CANCIÓN LO VA A AYUDAR. PUEDE DARNOS ESTA NOCHE UNA EMOCÓN NUEVA. PORQUE LAS PALABRAS DICEN MUCHO. EL SHEREN RECUERDA TODOS SUS MEMORIAS Y TENGO QUE HACER ESO TAMBIÉN EN MI PRESENTACIÓN. YO CREO QUE VOY A PENSAR EN MI ABUELO CUANDO ESTOY CANTANDO, PORQUE YO TENGO MUCHAS MEMORIAS CON ÉL. VOY A RECORDAR CUANDO ME ENSEÑÓ COMO CANTAR. NO SÉ, ERA COMO UN PAPÁ. ÉL ERA MI INSPIRACIÓN. FALLECIÓ EN EL MES DE ENERO Y SIEMPRE ME ANIMÓ A QUE YO CANTARA. CREO QUE ME VA A AYUDAR PORQUE QUE YO REALMENTE QUIERO ESTO. FALLECIÓN. 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 DESDE EL PRINCIPIO, ESO LA VERDAD. PERO SI TE SIENTO COMO UN ROY COSTER, COMO QUE DE REPENTE ESTAS CANTANDO MUY BIEN, DE PRONTO PIERDES UN POCO LA CONEXIÓN CON LA CANCIÓN. SI TRABAJAS UN POCO ESO, YO CREO QUE VAS A MEJORAR MUCHO MÁS. ASÍ QUE FELICIDADES TODOS. A MÍ ME ENCANTA EL HECHO QUE Eres UNA PERSONA QUE ESCUCHA MUCHO, ERES TÍMIDO, PERO EN EL MISMO TIEMPO PUEDE DARNOS MUCHAS EMOCIONES, Y TUS INCERTITUMBRE A VECES REALMENTE ME EMOCIONAN. ENTONCES, GRACIAS. MUY BUEN TRABAJO JOEL, QUE QUIERO HABLAR CONTIGO MUY RAPIDITO, ESTA CANCIÓN SIGNIFICA MUCHO PARA TI, VIMOS UNA IMAGEN DE TU ABUELITO EN EL ESCENARIO, ¿VERDAD? ÉL SIEMPRE TE ACOMPAÑABA. SÍ, SÍ, ÉL ME ENSEÑÓ CON LA MÚSICA Y ME ENSEÑÓ EL AMOR POR LA MÚSICA Y YO SÉ QUE ÉL ESTÁ MUY ORGOLYOSO Y ME ESTABA ECHANDO PORRAS DESDE EL CIELO. TOTALMENTE, ESTAMOS A GUNOS DE ESO, Y NOSTROS TAMBIÉN TENEMOS UNA SORPRESA PARA TI, PORQUE TU ABUELITO ESTÁ PRESENTE, ESTOY SEGURO. PERO TU ABUELITA TERESA TAMBIÉN QUISO ESTAR AQUÍ. VIENE DESDE CALIFORNIA PARA DESEARTE MUCHO ÉXITO Y ANIMARTE PARA QUE CONTINÚES EN LA COMPETENCIA. PORQUE TU ABUELITA TERESA. PORQUE TU ABUELITA TERESA. YO SÉ QUE USTED TIENE MUCHAS COSAS QUE DECIRLE, PERO NOSOTROS QUEREMOS SABER TAMBIÉN. ESTAMOS SEGUROS QUE ESTÁ ORGULLOSO DE SU NETO, CIERTO. MUY ORGULLOSOS QUE ESTAMOS TODOS DE ÉL. NOS REPRESENTA BIEN HERMOSO Y LO AMAMOS. ESTÁ BIEN. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS, POR REGALARNOS ESTE MOMENTO TAN BONITO, JOEL. MUCHAS GRACIAS. DOS SÚPER ÉXITOS SE PRESENTAN JOHAN, CHRISTOPHER, JAIME, RICHARD Y JOEL. QUIÉNES ESTA SEMANA DISFRUTARÁN DE UNA EMOCIONANTE RECOMPENSA LIV MÁS. ESTA SEMANA TOCÓ UN RETO BIEN DIFÍCIL, QUE ES CANTAR DE OCASIONES EN UN MACHO. SABEMOS QUE NO HAY MUCHO TIEMPO, ENTONCES ES MUY IMPORTANTE COMO GRUPO TIENEN QUE PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR. EL MOMENTO DE REPARTIR LAS PARTES DE LAS CANCIONES, SE NOS HIZO DIFÍCIL, PUES QUIÉN IBA A CANTAR QUÉ. CADA VEZ HAY MENOS TIEMPO, PERO EL PRODUCTO FINAL QUIÉN IBA A CANTAR QUÉ. ENSAÑEN Y CONOCEN SU LETRA, PORQUE CUANDO USTEDES CANTAN EL MUNDO BRILLA, QUIERO QUE USTEDES HACEN ES DISFRUTAR SU PREMIO Y NOS VEMOS PARA EL PRÓXIMO ENSAÑO. OK. SOMOS LA BANDA QUE ABRE EL SHOW Y ESTAMOS LISTOS PARA LIV MÁS. 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 ¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? ¿Qué trabajo me queda? Está muy tarde, voy corriendo a buscarte porque no puedo esperar. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Hoy te tengo que decir, que el amor en que encontré, que eres tú la mujer que me haces feliz. Muy bonita forma de empezar el show esta noche, felicidades. Un fuerte aplauso, venga, que se oiga fuerte, venga, venga, venga. Me gusta mucho, me gusta mucho la química, se veía muy afinado. Yo creo que lo más importante es que la están pasando bien. Yo no sé si ya con tantas semanas que han estado conviviendo, pues obviamente hay una unión muy especial y eso se refleja en el escenario. Felicidades. Sí, Ricky, eso fue muy bonito para ver, para escuchar, las armonías muy bien equilibradas, eso muy bonito a nivel técnico también. Maravilloso inicio de esa nota. Buenas noches. Bueno, dicen que de un choque de miradas, el mejor accidente que puede ocurrir es una sonrisa, y eso es lo que he visto aquí en mi comadre, así que felicidades a los chicos. Gracias a nuestros jueces, a ti que te tengo aquí cerquita, dime, ¿qué opinas de lo que les acaban de decir los jueces? Eh, muy bien para comenzar, ¿no? Excelente, muchas gracias a ustedes, y cada consejo que nos den, pues lo vamos a tomar para crecer como personas y como artistas siempre. Gracias. Muchas gracias a nuestros chicos, mucha suerte a lo largo del programa. Y ahora ya los nueve finalistas. La semana pasada, al finalizar sus interpretaciones individuales, abrimos las líneas de votación durante 24 horas y recibimos votos de los 50 estados del país apoyando a sus favoritos. En este momento, voy a decir los nombres de los seis chicos que tuvieron la mayoría de los votos, por lo que automáticamente siguen en la competencia. Les aclaro, chicos, que el orden en que los llamen no tiene absolutamente nada que ver con el número de votos que recibieron. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. También sigues en la competencia tú. Joel. ¿Qué es lo que pasó cuando se encontró con ellos? Hey, John. Hey. ¿Estás your man? Igual. Igual. Nos enteramos que vas a cantar Espacio Sideral, ¿qué cool? Sí, estoy muy emocionado para cantar esa canción. Super cool. Es una canción súper divertida, así que disfrútala, se te va a pasar rapidito, pero va a estar muy padre, venimos a echarte mucha buena vibra. Muchas gracias. Ahora con Espacio Sideral llega Joel Pimentel. Cuando vi a mi abuela me sentí tan feliz porque no se sentía real, se sentía como era un sueño. La verdad es una gran bendición que estoy aquí este día en vivo y viéndolo y palpándolo. Mis abuelos siempre han sido un ejemplo para mí y ellos siempre me inspiran. Tuvieron 11 hijos y 36 nietos y a mí también me gustaría tener una gran familia, pero en este momento estoy concentrado en la banda y en la música. Yo no sé cómo voy a conectar con la canción porque nunca he tenido novia, pero me voy a imaginar de todas las letras y creo que lo voy a hacer muy bien. No me importaría si encuentro mi novia entre las fans, pero quiero que a ella le gusta lo que yo hago y que nos divertimos juntos. No quiero novia formal antes de los 30, no más amigas. Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitado Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no sonarán Me siento tan normal Tan fragil, tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte labia láctea En un plato de cereal Me tienes tan debilitado Me tienes tan debilitado Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no sonarán Me siento tan normal De un plato tan real De un plato tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman Tal como lo hace Superman Tal como lo hace Superman Bueno, primero te quiero decir Que me pareció escuchar Que no quieres tener novia formal Ante de los 30 años No sé si es por lo de Superman Pero... Te voy a decir algo Estás afinando mucho mejor La verdad Y es una canción que es bastante Complicada Así que sigue dándole duro Y sigue trabajando con alegría Que es como se tiene que trabajar Ok Muchas gracias Yo tengo que decir que es importante Mencionar que tu pronunciación En el español está muy bien Mucho mejor Muchas gracias Y por eso felicidades Y... Y me gusta porque entran en personaje No importa la canción que te... Que te demos Siempre... Siempre... No mientes al cantar La haces tuya Y... Eso es importante Así que felicidades Palante Muchas gracias Y también Joel Estás siempre mucho más suelto Más seguro de ti Y... Todo eso Se agradece mucho Y... Me encanta Como estás haciendo Es... Es un percurso Justísimo La vía perfecta Para llegar A la final ¡Gracias! ¡Mua! Mejorando Más Semana tras semana Si Joel Te llevo al espacio sideral Como a todas nosotras Si quieres apoyarlo Recuerda que las líneas de votación Se abrirán Después Que todos Hayan cantado Fuerte el aplauso Para Joel Pueblo Misty Eye Of the mountain Low Keep careful Watch Of my brothers Soul And Should the sky be F...